Bueno Este video va dirigido a las personas que como yo Los mecánicos Lo tienen loco Porque Es costumbre de los mecánicos que cuando Ven un carrito viejo Saben que hay comida Y aunque sepan nunca te encuentran el problema Yo me decidí a instalar Michel On Demand Para hacer yo mismo mi trabajo Tengo un carrito Chevrolet Blazer Que desde que lo compre viejito Siempre me consume mucho combustible Pero pienso que estoy preparado ahora para resolver yo mismo el problema Vamos a enseñarles como se instala el Michel On Demand y All Data Pero primero En esta laptop Tengo instalado On Demand Lógicamente lo primero que hay que hacer es desinstalarlo Para mostrarles a ustedes como se instala Vamos a proceder a desinstalarlo Les aconsejo que tengan Instalado Yobit Un Installer U otro sistema Otro software Que desinstale de raíz Como este Sin dejar rastro Para volver a instalarlo Bueno comencemos Vamos a Sacar La Memoria De instalación Ya la desconecté Ahora vamos aquí Yo vi un Installer Vamos a buscar aquí en el cursor A veces dice aquí On Demand On Demand On Demand On Demand On Demand 5 es este Cliqueamos aquí Desinstalar Desinstalar No me gusta poner punto de restauración porque tarda más Lo doy aquí en desinstalar Y después Destruimos los archivos Remove Next Aceptar Esperamos aquí Son 1.78 GB Y dice Finish Finish Continúa desinstalándose Está haciendo un análisis profundo Esto desinstala todos los residuos De la instalación de Michelle On Demand Aquí Clickeamos aquí Destruir archivos Y damos a eliminar Está seguro que desea eliminar el objeto seleccionado Aceptar Si no hacemos esto pues va a ser muy difícil instalarlo de nuevo Va a ser muy difícil instalarlo de nuevo Hay que esperar, esperar Hay que esperar, esperar Quiero decirle que son dos sistemas operativos Michelle On Demand y AllData Vamos a instalar primero Michelle On Demand y en otro video les explicaremos como se instala AllData El que compra el disco duro de instalación como este que yo he comprado de China Sabra que no tiene ningún tipo de explicación de como se instala Y hay un pequeño video dentro del disco duro De una instalación Pero en chino Y a menos que usted no sepa chino Tiene problemas Esto no aparece por YouTube Y si aparece es un desastre Así que lo aclaro para que sepa que ahora van a poder instalar Michelle On Demand y AllData sin problema Tiene que tener instalado De antemano se lo aviso Ultra ISO Esto Ultra ISO Tiene que tener instalado Y Obit Un Installer Esto Este mismo programa Que yo estoy utilizando para desinstalar Michelle On Demand Tiene que tener también WinRAR WinRAR Y una laptop O una PC Que puede ser de bajos recursos De mínimo 2GB de RAM De sólgada a response $2,3 J 그런데 ¿Le Iberia de la casa? ¡Clar stock A Spotify Y Tarda bastante porque los archivos eran bien pesados. Son 23 archivos, 24 con el 24 archivos y cada uno pesa aproximadamente 7.5 gigas. Por eso tarda bastante. Si compran una pequeña laptop para instalar. Si compran una pequeña laptop. Les aconsejo que la compren. Estas que vienen con dos discos duros. En un disco duro usted puede instalar un disco SSD para poner un poquito mas rapida la computadora. Y el otro lo usa de dos o tres gigabyte para utilizar el programa. O puede comprar uno que usted le pueda introducir un disco duro de un tera aproximadamente. Hacer una partición de 200 gigabyte para el sistema operativo. Y 800 gigabyte para michelle on demand y old data. Pero lo harán como usted le parezca. Ok. Se termino. Y ahora le damos aquí a cerrar. Ahí no hay rastro de michelle on demand. En el próximo video le mostraremos la instalación desde cero. Ok. 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 Ok.